Ay, mi hijo, pues qué bueno que te fue bien en el examen ese. Oye, ahí te encargo si se le ofrece algo a la señora Leticia. Sí, mi hijo. Ándele, pues. Adiós. Ay, mi hijo. Sí, señora Leticia, buenas noches. ¿Por qué mi marido no contesta su teléfono? Ah, mire, señora, lo que pasa es que yo me quedé con su teléfono porque se le descompuso y ya penita se lo estoy trayendo, ya arreglado. Sí, cómo no. ¿Cómo? ¿Qué dices, señora? Es que no le escuché bien. No, nada. Solo quería saber si están bien porque ni Octavio ni Rafa me contestan. A ver, ¿el joven Rafael? Sí, sí me llamó para decirme que había salido desde temprano a Boca del Río, pero su celular está apagado o fuera del área. No, no se preocupe, señora. De verdad, yo sí lo aseguro, todo está en orden. Ajá, ajá, ajá. Sí, yo, yo les paso el recado que usted les anda buscando, ¿eh? Oiga, señora, ¿y si le ofrece algo de Boca del Río? Solo que mi hijo esté bien. Si lo ves, dile que me llame. Sí. Muchas gracias por este día. Fue como un sueño. No, no, un sueño no, porque de los sueños despiertas. Y de una realidad como la nuestra, ¿no? Qué bonito anillo de compromiso escogiste para nuestro futuro matrimonio. Gracias. Mira, el círculo simboliza el infinito, que es el amor para siempre. ¿Sabías? No. Se usa en el dedo anular de la mano izquierda, porque su vena es la que conecta directamente con el corazón. Vas hasta acá y llega hasta aquí. Me llenen las palabras que atraviesan como espadas Bombateando sin piedad en medio de la oscuridad Pero ¿qué puedo hacer si te quiero yo así? Dime que veremos un nuevo amanecer No sabes cuánto te amo. Te encontré todo lo que me hace bien. Eres... Eres mi complemento. Eres mi todo. ¿No? ¿Te confieso algo? Sí, sí, me dolió mucho que te alejaras de mí. Y sí, sí, me costaba fingir que no me importaras, es más verdad. A mí me pasaba justamente igual. ¿En serio? ¿De verdad? Estoy loco, de amor, por ti. Me encantas. Y yo estoy loca. Loca, de amor, por ti. Oye... ¿Te gustan las locuras? Contigo, definitivamente sí. No, no, no. No, no. No, no. ¡No! No, no. ¡No! Sí, papá, todo bien. Sí, en cuanto termine mi documental me regreso. Ay, yo también los quiero. ¿Me quieres explicar qué está pasando entre Rigoberto y tú? ¿Por qué no se lo preguntas a él? Ay, ¿no será que de tanto fingir ya se te está antojando algo con Beto? Yo de estúpida no me di cuenta. ¡Guau! ¡Guau, Isa! No puedo creer que digas eso. ¡Guau! Pues entonces explícame por qué me mandó a volar ahora que lo fui a ver, porque estaba muy preocupado por tu enojo. No entiendo su preocupación, si él igual que tú solo me usó en frente de Leticia y Julia. Te recuerdo que tú aceptaste ayudarme. Lo hice para salvarte de un problema con Rafael. Y seguí con esto porque prometiste que ibas a terminar con Rigo. Las cosas no se han dado. Porque tú no has querido, Isa. ¿Crees que es fácil para mí verlo todos los días, estarlo hablando con él sin poder de finir? ¿Sin poder qué? ¿Sin poder? ¿Sin poder qué? ¡Ya me harté de estar fingiendo! ¡Ya! Pero mañana le voy a decir a todos que Rigo yo terminamos. Y hasta aquí llegué yo con esta mentira, Isa. ¡Tantas horas en el salón de belleza! ¡Mírame! Mojada, te ves hermosa. Bueno... Te amo. Yo... Yo me voy. Me voy. No. Ey, no te vayas. Quédate aquí. Conmigo. ¿Vas a amanecer junto a mí? Si sales huyendo de nuevo, no lo soportaría, Fernanda. Eso no va a pasar. Te lo prometo. ¿Te puedes quitar el dije de toro? Claro. Por favor. Claro, perdón. Perdón. Ya me habías dicho que te lastimaba. Perdóname. No tienes en vida cuánto. ¿Listo? Listo. Ya no hay más toro. Ya no hay más toro. Algo más que... Ya no hay más toro. Que quieras que... Que haga por ti. Sí. Hazme sentir que me quieres mucho. Mucho. ¿Qué puede ser? Culpame de perderme la locura. Y en tu cintura. No creo poder saldar. Con tu sensualidad. Ni el momento en mi basura. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, qué? Ángela, mira. Aquí el joven te mandaba saludos, pero como ya estás aquí, pues que te los dé. Yo voy en busca de la lechuga perdida. Eh, nos vemos al rato en la empacadora. Mira, pero yo... Perdón. Digo, estuve pensando y entiendo por qué me besaste frente a Isabela. Y... La verdad es mi culpa. Yo fui la que permití que esto llegara tan lejos. Pero no tenía por qué hacerlo. Yo me pasé de la raya. Y te ofrezco una disculpa. Disculpo si eso te hace sentir mejor, pero... Ya no pienso seguir con esta mentira. No los voy a echar de cabeza, pero... Hoy mismo tú y yo les vamos a decir a todos que terminamos, ¿sí? ¿Entonces si sigues enojada? No, 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 mi Roberto, pero... Ya me está afectando mucho todo esto y no puedo más. Está bueno. Lo único que quiero que sepas es que... Yo nunca quise aprovecharme de ti y mucho menos lastimarte. Mejor vamos a olvidarlo, ¿sí? Entonces, ¿seguimos siendo amigos? Sí, claro, claro. A ver si ahora que todos sepan que eres libre y que Isabela se decide por ti, pues... Pues sí. Nos vemos luego, ¿sí? Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.